Con Junior herencia para negocio, así que no se lo pueden perder, Juniorcito. Cuéntame, cuéntame, Junior. Me lo quiero comer todo, la verdad. Sí, bueno, aquí tenemos unos postres que están buenísimos, son fabulosos, ¿no? Junior, te casaste, ¿ah? Mira, pero chocolate por todos lados. ¡Qué rico! Mita, mita, ya dije. Mita, mita. Pero claro, obviamente, a mí, a mí, acá todo. Va a enseñarnos a hacerlo de una manera que la gente lo pueda llevar como un negocio, ¿no? Así es. Miren, lo que tenemos aquí, en verdad, es un queque bastante económico. Está preparada especialmente, pues, para que nosotros podamos hacer un negocio esta época donde, pues, todos tenemos que ver la forma de generar un ingreso. Sí, una plata extra nos va a servir muchísimo. Por eso, entonces, ojito, ojito a lo que va a ser ahora. Ahora vas a hacer tú la cobertura, ¿no? La cobertura, ajá, el post de chocolate, pero le vamos a poner unos toques de diciembre, le vamos a poner unos toquecitos navideños. Me encanta. Ahí en pantalla aparece la receta con sus precios también, para que ustedes lo tengan en cuentejito. Ahí está muy lejos, no veo nada. Muy bien. Ahora, para la cubierta, ahí tenemos la receta. Para la cubierta vamos a poner leche condensada. En verdad, es una cubierta muy sencilla. ¡Qué rico! Le vamos a poner chocolate. Yo les recomiendo que sea un buen chocolate al 60%. ¿Te gusta el chocolate? A mí me encanta el chocolate. ¿Te gusta el chocolate? Al 70% al 60%. 60%, así es. ¿Ya? Y le vamos a poner también un trocito de mantequilla para que... Para que brille. Para que brille. Muy bien, se nota que manejas cocina, Adriana. Te felicito. ¡Postres, postres! Te felicito. Bien. Bien, toques navideños. Como siempre, una cascarita de naranja recién cortada para que nos deje ese aromita naranja, ¿no? Naranja. Y anís estrella. Dos chapitas. También aromático. Aromático. Bien. La naranja, el jengibre. Así es. Pero son olores de fiestas. Así es, olores de fiestas. Oye, mientras se va ahí derritiendo, más adelante vamos a mostrarles los solteritos codiciados de la parándula. Yo quiero saber quién es vos. Sí, me decía. ¿Cuál hijita me dice? ¿Cuál? ¿Cuál es vos solteros, digo yo? Y codiciados, oísimas. Vamos a enterarnos las dos. Vamos a enterarnos. Muy bien. Entonces, ahí se derrite todo, ¿verdad? Se derrite y vamos moviendo. El secreto para tener un buen post es el movimiento constante. Mover y mover y mover. De manera envolvente. Así es. Y sin parar. Y sin parar. Para que se oxigene y el resultado sea una crema suave, cremosa, que a la boca, pues, así es. Sin que quieras tú meterle un mordicón a esa. Yo estoy a punto de meterle la cuchara. Ya de frente, nada más de ahí, ¿no? Ya de ahí. Te vas a quemar, pero te va a gustar. A tú no lo esparce, ya de frente de la olla, nomás. Así es. Y para que no engorde, señora, señor, que hay cocinas, ponen la música de DJ Ander y se menea un poco. Así es. Come y baila. Come bailando. Si te portas mal, 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 una delgadita. Y como dice mi padre. Uy, ya se hizo, ¿ah? Ya llega, ya llega. Oye, ya está, ¿ves? Entre baile y baile. Al toque. Ya se hizo. Movemos constantemente. ¿Cómo nos damos cuenta que ya está listo? Bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta rápidamente porque las burbujas son cada vez más grandes. Pero nosotros vamos a poder entender que esta salsa la podemos usar floja, o sea, fluida, como consistente. Depende para qué queramos. Si quieres, para decorar, consistente. ¿Y consistente es batir más, nada más? Mezclar más y dejar más tiempo en el fuego. Ah, para que sí. Así es. Movemos y movemos constantemente. Hay que mover para que no se queme. La recetita, si quieren ver la preparación del queque, lo pueden... Se ubicar en mi Instagram, estoy como Junior Herencia, y ahí pueden ver los pasos que en verdad son súper sencillos. Bien sencillo de hacer. No huelen en sus hogares, ¿no? Pero acá yo estoy, pero me quiero meter a la olla y echarme chocolate y laverme toda. Por favor. Es delicioso realmente. Qué rico. Y ya está. Riquichichichimo, ¿ah? Y ahí se coloca entonces. Bien, sí. Ahora, yo voy a emplear un quequito que tenemos aquí, que es un queque sin azúcar, porque también es importante cuidarse. Es dulzado con azúcar de abedul y tiene peras de relleno. Ajá. Bien. Y ahora le voy a poner la salsa. Ojo que esta salsa puede ser para acompañar con absolutamente todo. ¿No? Lo podemos acompañar hasta con un pedazo de panetón, si así lo desean. Sí, es verdad. Es una salsa muy rica, muy agradable. Toda la razón. Y miren, miren, miren. Y miren esa ricura de salsa. No. Fácil. Yo sé que ustedes ya están pensando en el negocio, ya están sacando cuentas. Por favor. Como todo. Esto es, ya es pedido, ya, ya está pedido, ya. Ya, ya, esta es la porción de Grace. Y sus toquecitos. Su decoración más. Decorativa. Claro. ¿Ven? Bien navideño. El resultado también puede ser el de acá que tenemos o la cabeza. Acá está, mira. Ustedes ya lo decoran como quieran. Ya pensaron en el negocio. Les dimos a quien de mañana la idea. Junior, ¿cómo te encontramos? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Junior Herencia. La escuela se llama Bucci, Escuela de Pastelería. Siempre tenemos clases gratuitas que pueden ver a través de nuestro Facebook. Y agradecer a mi gran amigo José Rojas, pues, por su gran corazón y por el apoyo incondicional hacia nuestras hollitas comunes del barrio. Me encanta.